Muy buenas a todos, hoy vamos a ver cómo cargar el HID Bootloader 2.2 para esta placa de desarrollo de la familia STM32 ¿Qué ventaja tiene cargar el bootloader? Es que una vez cargado el bootloader, yo voy a poder programarlo nativamente con el puerto USB que tiene esta placa ya que ustedes recordarán que para programarlo ya necesitábamos un programador como en este caso el STLIN version 2 o un conversor USB ATT LFTDI con lógica 3.3 voltios Dicho eso vamos a lo siguiente, voy a quitar un rato la cámara vamos a necesitar un programa que en este caso es el STM32CubeSofa, ustedes lo pueden descargar de forma libre una vez que ustedes lo descargan les va a aparecer un formulario donde ustedes van a llenar sus datos y su correo en el plazo de más de 24 horas les van a llegar un correo de confirmación con el link de descarga en mi caso yo lo tengo descargado para agilizar y es este de acá vamos a instalarlo, en mi caso descargué la que es la versión Windows de 64 bits porque aquí podemos elegir qué tipo de sistema operativo vamos a utilizar tenemos Linux, Max y Windows de 32,64 bits ya en mi caso he descargado esta de acá, la última versión a la fecha vamos a instalarlo y ya listo entonces una vez van a darle aquí NETS NETS acepto NETS acepto los términos y condiciones, NETS elijo la ruta perfecto, aceptar si, este es el que necesito, no necesariamente pero lo vamos a dejar ahí y ahora va a comenzar a instalar lo que es el programador esta herramienta va a permitir cargar el bootloader en el microcontrolador ya que no lo puedo hacer directamente en el IDE de Arduino ya, no aparece esto de aquí siguiente si, voy a instalar los drivers nuevamente ah, por cierto en el video anterior les voy a dar el link en la descripción donde instalo el driver del programador STLIN version 2 como actualizar su firmware ya, vamos a dar aquí NETS todos los usuarios NETS lo que necesitamos es los archivos de bootloader en este caso vamos a ir acá al release en este caso tenemos a la fecha la versión 2.2.2 ya, aquí pueden ver las anteriores versiones pero yo voy a descargar esta acá en mi caso voy a descargar los archivos binarios STM32 ya, una vez descargados esos archivos de la misma forma lo tengo acá lo descomprimo y son justamente estos archivos ahora, que tengo que tomar en cuenta en esto voy a encender la cámara listo ¿cuál es el archivo bootloader que tengo que cargar? entramos aquí en este caso es el F103 porque es la placa blue pin el low, medio, densidad este de aquí abrimos ahora, lo más importante que ustedes deben revisar aquí es acá fíjense, el LED del bling en este caso es PC13 entonces eso es lo que ustedes deben verificar en su placa de desarrollo entonces como ahora sé que es el PC13 el, donde está este es el fichero bin que yo tengo que cargar para que actualice su bootloader para que pueda utilizar la opción HID bootloader ya entonces dicho eso vamos a lo siguiente antes de que hagamos ese paso voy a abrir un rato el programa para mostrarles algo voy a conectar esta placa ahorita a la computadora y si nos vamos a administración de dispositivo no nos aparece el dispositivo aquí está error desconocido ya, es porque todavía no hemos instalado el bootloader una vez que nos instalemos el bootloader van a ver que va a aparecer un puerto de serie virtual ya, voy a cerrar esto y vamos a abrir el programa este es el programa que vamos a utilizar ya, como les acabo de decir a ver voy a acomodarlo donde se vean los dos como les acabo de decir tenemos dos opciones podemos usar el ST-Link o opción WARD en este caso vamos a usar el ST-Link ya que como lo tengo ya actualizado ya instalado el driver y actualizado su firmware vamos a usar este de ejemplo y después vamos a utilizar también este de aquí con la opción USB ya que dependiendo cual ustedes tienen a mano vamos a ver que en ambas ocasiones es lo mismo voy a desconectar en este caso la placa entonces vamos a empezar con el ST-Link en este caso yo ya tengo las configuraciones de pines para que me conecte directamente en este caso SW-Clock, SW-IO, GND y 3.3 voltios a sus pines correspondientes que son estos de acá ya, GND, SW-Clock, SW-IO y 3.3 en ese orden está por eso yo he hecho el arreglo para que esto se conecte de forma práctica perfecto ya, vamos a conectar en este caso aquí tengo una extensión USB para que se pueda ver mejor ya y en este caso, a ver actualizar perfecto, ya me ha aparecido aquí el ST-Link si a ustedes no les aparece simplemente le dan aquí este icono de actualizar ya y le voy a dar conectar si todo está bien me aparece perfecto aquí el icono a ver ahí eso el icono verde que está conectado ahora voy a darle aquí esta carpeta o este icono para cargar aquí voy a elegir en este caso a Bronze voy a ir directamente al archivo que les acabo de decir anteriormente donde estaba lo tengo aquí ST-32 aquí los archivos binarios lo que acabamos de descomprimir como les acabo de decir entramos acá al F-103 a Low Add Medio Dead City y venimos acá como les acabo de decir tenemos que seleccionar el archivo bin donde está serigrafiado en la placa de en este caso el Bling este es PC-13 entonces por eso estoy seleccionando este archivo le doy a abrir y una vez seleccionado el archivo lo único que le voy a dar es Start Programmer perfecto con eso ya se ha cargado el programa miren aquí me aparece el mensajito File Download completo ya ahora voy a desconectar ahora vamos a hacer ahora con el en este caso el FTDI voy a desconectar esto para que ustedes vean este por si acaso el que hemos cargado con el ST-Link es un ST-M32 que no tiene pines ya para que los podamos identificar aquí tengo otro ST-Link como es STP32 que lo estoy conectando al FTDI ya cuál es la conexión que ustedes deben realizar en este caso voy a quitar un rato la cámara para que puedan verlo mejor esta es la conexión que ustedes deben realizar pero deben tener mucho cuidado ¿por qué? porque aquí se trabaja con 3 con 3 voltios por eso es muy importante que su FTDI tenga la opción de regular los 3 voltios como pueden ver aquí tengo otra foto para que puedan verlo mejor ya este es el que estoy utilizando aquí tienen unos jumpers que ustedes pueden cambiar aquí es 5 voltios y en este caso aquí es 3 con 3 voltios una vez seleccionado el voltaje lo que hago es conecto BCC a 3 voltios GND a GND TX va al pin A10 y RX va al pin 9 ya es lo mismo que estábamos viendo anteriormente que era este de aquí ya listo entonces vamos a mostrar aquí que estoy haciendo justamente esa misma conexión como pueden ver acá GND a GND usé cable negro el 3 con 3 voltios va a 3 con 3 voltios y TX con RX van a los pines 9 y 10 ya y aquí está seleccionado directamente los 3 voltios aquí yo puse un interruptor ya bueno no se puede ver ahí está ya hay una palanquita a ver si lo acerco a la cámara eso ahí tiene un selector un blue sheet que yo coloqué para que sea más fácil aquí yo lo puedo poner a 3 con 3 voltios o a 5 voltios allá hay 5 voltios y hay 3 con 3 normalmente esto viene con 3 pin header donde yo puedo jampear pero para mí es más cómodo este interruptor ya entonces tengan mucho cuidado como les acabo de decir esto tiene que trabajar con 3 con 3 voltios ya entonces vamos a conectar aquí el programador de un minuto ahí está ya ya está conectado ahora que es lo que voy a hacer acá vamos a nuevamente el programa y en este caso voy a elegir que va a hacer ahora por war selecciono war selecciono el com a ver con que com me aparece de un minuto el dispositivo con 5 ya muy importante entonces lo que voy a dar es aquí actualizar para que actualice y ahora aparece con 5 esto lo dejo por defecto y le voy a dar conectar si todo está bien me tiene que aparecer aquí conectado ya en este caso me aparece que no ah ya ya sé dónde sale el error me olvidé mencionar esto tengo que cambiar el jumper para que esté en modo boot ya entonces el jumper de arriba tengo que ponerlo en esta posición ya voy a hacer zoom ya este jumper de aquí arriba lo tengo que cambiar de posición presiono el reset para que esté en modo boot ya ahora que está en modo boot ahora sí recién le voy a dar conectar nuevamente y si todo está bien perfecto ahora sí me aparece conectado ya entonces qué es lo que voy a hacer aquí lo mismo le selecciono aquí le doy a esta flechita selecciono el archivo que bueno lo tenía seleccionado que era este justamente y le voy a dar programar ya entonces de esa forma también estamos viendo cómo utilizar un FTDI para cargar el bootloader y aquí dice archivo completado ahora qué es lo que debo hacer en este caso como ustedes recordarán voy a hacer un zoom para que se vea mejor cuando yo utilizo programación por en este caso FTDI a TTL lo que tengo que hacer después es que se cargue el programa este jumper lo debo volver a la posición que estaba aquí cero y apretar reset perfecto si todo está bien aquí tiene que aparecer ese destillado me olvidé darle desconectar bueno no importa ya esto lo van a dar siempre entonces como pueden ver aquí hace ese pequeño destillado es que ustedes ya directamente ya tienen cargado el bootloader entonces ya tengo las dos placas listas ahora lo que vamos a hacer es programar ambas placas con su puerto nativo que es el USB ya voy a desconectar esto bueno no lo voy a necesitar lo puedo dejar ahí no importa ya vamos a probar primero con esta placa que es la que hemos cargado con el STLIN y luego vamos a cargar este que haya sido cargado con USB TTL y van a ver que es el mismo así que no importa si ustedes lo programan con uno o con otro yo les recomiendo que utilicen este FTDI es comercial de utilizar y tiene selección de voltaje tanto para lógica con 5 voltios como 3.3 ya entonces vamos a lo siguiente voy a entrar aquí ya antes de que carguemos aquí las placas tenemos que cargar también la tarjeta STM32 en este caso vamos a ir a archivo preferencias vamos a darle a estos puntitos de acá le voy a dar pulsar listados URL tarjetas no oficiales y voy a descargar las en este caso las que son oficiales del STM32 eso lo pueden ver acá donde está tengo orden alfabético me vengo hasta los aquí están como pueden ver aquí aparece miren la familia STM32Corp de la página oficial de STM32 entonces este es el link que debo copiar copiar división de enlace ya este de aquí entonces le dan aquí clic derecho copiar dirección de enlace vienen al ID de Arduino y en este caso aquí o le colocan una coma y lo pegan o en mi caso yo agarro presiono enter y aquí en una fila de abajo control V ya en este caso aquí estoy pegando la placa aceptar y lo que tengo que hacer es instalar la tarjeta creo que lo tengo instalado si no me equivoco pero ahorita les voy a mostrar cómo instalar en el caso que ustedes no lo tengan bueno está descargando paquetes por lo general se sincroniza con todas las tarjetas que tengo el que también tengo del SP8266 como ST32 los minicore y los megacore por eso está tardando un rato en descargar todos los paquetes ya mientras está terminando de descargar lo bueno es que cuando yo instale o programe por HDBootloader no tengo que estar cambiando los jumpers del modo boot que lo hacía cuando programaba con un FTD ATTL esa era la única diferencia que cuando utilizaba un programador externo perfecto ahora me vengo aquí aquí está la tarjeta ah por cierto estoy utilizando el IDE de Arduino la versión 2 ya vengo aquí y escribo STM32 y como pueden ver este es el que van a ustedes instalar aquí pueden ver incluso aquí dice de STM Microelectronics esta es la página oficial ya o sea el gestor de tarjeta oficial que tiene la página STM32 y como pueden ver aquí me aparece donde está aquí está STM32F1 de la familia 100 ya entonces ¿qué es lo que voy a hacer? una vez ustedes aquí le van a instalar bueno en mi caso ya está instalado a la fecha la tengo la versión 2.7.1 ya entonces una vez seleccionado la tarjeta ahora voy a abrir un archivo nuevo vamos a usar el básico bling para no estar complicándolo demasiado si no les aparece la tarjeta lo único que tienen que hacer es simplemente cerrar y abrir su ID de arduino para que se reinicie ya bueno entonces en este caso ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a seleccionar aquí en este caso este es del STM32 de la familia que hemos instalado y vamos a venir aquí al STM32F1 porque este es 1.103.c8 ya selecciono esta placa lo siguiente que tengo que seleccionar ¿dónde está? device lo dejo en none esto aquí en este caso tengo que seleccionar la placa de desarrollo que estoy utilizando en este caso es justamente el blue pin el 113.c8 esto lo dejo por defecto y aquí voy a utilizar la opción HD bootloader en este caso 2.2 de esa forma entonces yo voy a usar nativamente la opción de comunicación por el puerto nativo que ya tiene acá la placa este de aquí no olviden dejarlo en cdc generique para que conecte el puerto por comunicación war esto lo dejan habilitado por si acaso este es del ¿cómo se llama? genérico del serial para que si ustedes utilizan el monitor serial el con que va a aparecer aquí virtual va a ser el USB bueno esto lo dejo como estaba ya bueno no lo he conectado perdón vamos a conectarlo en este caso vamos a probar el primero que hemos programado con el STP-Lin perfecto ahora si me vengo aquí a administración de dispositivo actualizando donde está aquí perfecto ya me apareció directamente el que necesito ya entonces una vez hecho eso vamos a lo siguiente y aquí no aparece el con así físicamente como si fuera el que estamos nosotros acostumbrados por eso es muy importante aquí que esté habilitado el HD-Bullloader y el CDC en Word ya una vez hecho esas configuraciones directamente vamos a cargar este archivo en este caso es el Blink pero para eso ¿ustedes qué necesitan? ya aquí el ¿dónde está? el Blink es el PC-13 de la placa del STM-32 ya PC-13 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 perfecto ya este destello que tiene ahorita por defecto es justamente evidente cuando ustedes lo cargan en el Bullloader ya si no les destella de esa forma es que no lo han cargado correctamente el Bullloader entonces lo que voy a hacer ahora voy a darle cargar si todo está bien va a cargarse directamente en este caso el Blink en la placa de desarrollo directamente como pueden ver por puerto nativo USB de la placa de desarrollo STM-32 esto voy a quitar a un ladito ahí bueno ahorita por lo que está desmorando un poco es justamente por lo que tengo ahorita como pueden ver el OBS y otros programas más que estoy manejando para la captura y las herramientas incluso creo que no lo he cerrado el programa del programador así sigue abierto esto va a demorar si es la primera vez después va a ser más directa voy a hacer una pausa aquí y ahorita vamos a continuar perfecto ya está comenzando a subir el programa ahora sí como pueden ver ya tengo aquí el destello de un segundo ya como pueden ver directamente ya ha sido cargado el programa ahora vamos a hacer el mismo ejemplo con este otro de aquí que ha sido programado con un FTDI ya lo desconecto de acá lo voy a conectar acá ya lo mismo como recordarán tiene que tener ese pequeño destello cuando te dejan cargado por primera vez el bootloader y ahora para aquí para cambiar el ejemplo vamos a cambiar el tiempo que sea cada dos segundos que sea más largo vamos a hacer las configuraciones aquí esto lo dejamos nuevamente aquí en placa en este caso STM32 F1 bueno aquí creo que no se ve voy a quitar un rato la cámara ya aquí este de aquí ya el genérico STM32 F1 porque este es un F103 ya una vez seleccionado esa placa genérica nos venimos a lo siguiente donde está aquí seleccionamos una placa blue pink que es el 113 C8 tienen que verificar porque hay unos modelos que son CB ya estos tienen 128K de memoria este es el de 64 incluso si ustedes tienen un modelo anterior van a encontrar que es el 103 C6 que es el 32 ya entonces eso verifiquen bien en el microcontrolador ya que se puede ver el número del microchip ya lo siguiente esto lo dejo por default aquí coloco HID bootloader esto muy importante tienen que dejarlo habilitado en CDC porque aquí aparece por defecto en none esto también lo van a dejar habilitado genérico bootloader y esto lo dejan ahí en load entonces directamente que vamos a hacer ahora nuevamente ahora vamos a cargar en esta otra placa subida perfecto en este caso ya va a subir más rápido porque ya lo tiene compilado como les acabo de decir en la primera vez va a demorar siempre un poco más y como pueden ver directamente ahora sí ya cargó el programa y una de las ventajas que tiene es que ustedes no necesitan estar cambiando el jumppad ni estar colocando el modo boot con el pulsador ya que nativamente ya viene con esa configuración para que ustedes lo hagan manualmente espero que les haya gustado conmigo hasta un próximo video conmigo conmigo conmigo